Yo, elizó, nueva criatura, de pie a cabeza, oíste, Bendecido con mi Cristo, bendecido, 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 bendecido. Bendecido por aquí y por allá, gracias a Cristo tengo felicidad, felicidad en abundancia, Diga lo que diga en Cristo, está mi confianza La salvación es bendición, mejor que tener una mansión Sin Cristo todo está opaco, nada material me puede dar ese cambio Solo Cristo cambia y transforma, bendecido por su misericordia Si tú sientes que algo te falta, búscalo para que la bendición te caiga Bendecido con mi Cristo, bendecido, bendecido 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 Con Cristo soy un bendecido, un ganador, yo soy Con Cristo soy un bendecido, un ganador, yo soy Bendecido, prosperado y en victoria, con mi Cristo, mi roca Día a día muchos vemos su gloria, pero pocos estaremos en su gloria Muchos no miran lo espiritual, solo piensan en lo material Buscar a Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas Añadidas, añadidas, todas las cosas serán añadidas Añadidas, añadidas, todas las cosas serán añadidas Bendecido con mi Cristo, bendecido, bendecido Bendecido, bendecido, bendecido Bendecido, bendecido No tengo un millón, no tengo una mansión Pero tengo su amor y su perdón En el banco yo no tengo cifra alta Pero el más de cada día nunca me falta Yo no tengo un Mercedes Pero tengo un Dios que me mueve Y yo voy hacia donde él me lleve Porque mi vida a él le pertenece Bendecido, bendecido Bendecido, bendecido